El lema de la reunión de hoy fue la vacunación como prioridad en la política de Estado. Y la buena noticia es, para todos los argentinos, que una vacuna que ustedes recuerdan se había interrumpido en junio, agosto del año 2018, que la vacuna, la antimeningocóxica, bueno, estará disponible en toda la República Argentina, ya hemos trabajado hace semanas en la distribución. En la primera semana de marzo tendremos ya distribuidas 1.200.000 dosis de antimeningocóxica. La segunda noticia buena también es que hemos distribuido 8 millones de dosis de vacuna antizaramionosa, que es uno de los temas que nos preocupan, aprovechando inclusive el inicio de las clases que haya una posibilidad de revacunar o corregir las vacunaciones insuficientes que hay en muchos argentinos. Con respecto a la situación de Argentina, coronavirus, bueno, vuelvo a decir, no tenemos ningún caso confirmado, ha habido varias búsquedas de casos ante 19, 20 situaciones, todas ellas han sido negativas. Cada minuto hacemos lo que hay que hacer y ahora estamos reforzando mucho el sistema de salud que haga detección precoz, tenemos toda la estructura para hacer los análisis pertinentes y por supuesto ahí aislamiento y frenar la diseminación del virus. Estamos obviamente haciendo análisis provincia por provincia del dengue, que sobre todo en las últimas dos semanas ha tenido un rebrote fuerte, que lamentablemente tenemos dos muertes por dengue, que las muertes son obviamente de personas que eran más vulnerables, pero finalmente tenían dengue sin alarmar, pero teniendo toda la necesidad que tiene, que tenga atención, decimos el dengue está con nosotros y es importante trabajarlo. Con respecto al sarampión, también hemos trabajado bastante y la idea es aprovechar el ingreso escolar, no hay ninguna razón para que no haya normal comienzo de las clases, pero aprovechar el ingreso escolar para ver cómo estamos de vacunas en el ingreso escolar, si se cumple la normativa nacional o hay disponibilidad de vacunas. Con sarampión hemos tenido, hoy estamos teniendo un brote fuerte que tiene como consecuencia o como causa que no tenemos correctamente inmunizada la población. Si tuviéramos inmunizado correctamente no habría sarampión. El hemisferio norte tiene una terrible epidemia de influenza, o sea de gripe. En Estados Unidos han muerto más de 15.000 personas por gripe y han muerto niños por gripe porque la gripe tiene un rango etario que ataca también a los chicos. Entonces es muy común, es muy probable que haya gente que viene con fiebre y que tenga fiebre después de un paso, eso no quiere decir que tenga la enfermedad, tiene que tener otras cosas, pero de todas maneras el sistema de salud ni bien detecta eso, rápidamente trabaja como bien dijo el Ministro con todo el protocolo pertinente. Tenemos que ocuparnos de todo y tenemos que buscar un sistema inclusive, estamos hablando de eso, posiblemente hagamos una especie de comité nacional donde manejemos todo y centralizar la información para que no esté tan dispersa la información, hacerle más fácil el trabajo a ustedes, hacer información cotidiana a una determinada hora para que toda la gente esté bien informada y por supuesto no hay nada mejor que la información y no hay nada a veces peor que cuando la información sirve para que la gente se asuste. Codo a codo acá no hay ningún tipo de identidad política, acá todos somos política sanitaria, todos vamos en dirección y todas las políticas se construyen con consenso.